7 ilusiones ópticas y su explicación Número 7. Ilusión de Ponzo. Este es un tipo de ilusión óptico-geométrica documentada por el psicólogo italiano Mario Ponzo. Sugiere que la mente humana estima la medida de un objeto basándose en su entorno. Demostró este efecto dibujando dos líneas de igual longitud sobre un par de líneas convergentes, similares a las vías de un ferrocarril, vistas en perspectiva. La línea superior aparenta ser más larga porque la mente interpreta su tamaño de acuerdo con la perspectiva lineal. En este contexto, los observadores interpretan que la línea superior está más alejada debido a que un objeto más lejano tendría que ser más largo que uno más cercano para que ambos produzcan una imagen sobre la retina de la misma medida. Aquí puedes ver otro ejemplo. ¿Puedes creer que los tres coches que ves en pantalla tienen el mismo tamaño? ¡Velo tú mismo! Esta es la ilusión de Ponzo. Los percibimos del mismo tamaño debido a que nuestro cerebro juzga la medida de un objeto con base en la distancia en la que lo percibimos. Número 6. Adaptación cromática. Te pido que observes el punto negro en el cuerpo de esta guacamaya por algunos cuantos segundos para que la ilusión funcione. No despegues tus ojos del punto negro en ningún momento. Espera unos segundos más. Ya casi. La imagen cambiará ahora. No quites tus ojos del punto pase lo que pase. 3 2 1 Si no tienes problemas en la vista, estarás viendo la guacamaya color. Pero si quitas tus ojos del punto negro o parpadeas, este se volverá blanco y negro. Esto no es brujería ni magia. La explicación de este fenómeno se encuentra en tus ojos, ya que al sobreestimularlos con colores negativos, nuestros receptores oculares se agotan y cuando la imagen cambia a blanco y negro, estos intentan rellenar los espacios con colores residuales. Número 5 Perseguidor de lila El Perseguidor de lila es una ilusión óptica, también conocida como ilusión Pac-Man. Se compone de 12 discos borrosos de color lila, dispuestos en un círculo, como las horas de un reloj, alrededor de una pequeña cruz de color negro en el centro de un fondo gris. Para que veas cómo funciona, te pedimos que centres tu mirada en la cruz negra al centro. ¿Listo? Pon atención y no desvíes tu mirada. Después de unos segundos, verás cómo en lugar de un espacio en blanco, ahora hay un círculo verde. Si no has desviado la mirada, pronto verás cómo los círculos lila desaparecen por completo. ¿Por qué vemos un círculo verde en lugar del espacio gris? Este es un ejemplo de efecto de imagen residual negativa. Una imagen falsa que se crea en nuestro cerebro cuando un objeto aparece continuamente en el campo visual de la persona, incluso después de que ya no lo esté observando. ¿Por qué aparentan desaparecer los círculos lila? Este es un ejemplo de lo que se conoce como desvanecimiento de Troxler. Tu cerebro elimina o desvanece los objetos que se encuentran en la periferia de tu campo visual mientras centras la mirada en un punto determinado. Número 4. Ilusión Munker. Observa con detenimiento las esferas de esta imagen. ¿De qué color son? Aunque no lo creas, todas las esferas son del mismo color. Déjame probártelo en Photoshop con la herramienta de gotero. Esta nos muestra el color de cualquier pixel que seleccionemos. Como puedes ver, todas son de este color. ¿Por qué sucede? Esta es la llamada ilusión de Munker. Al colocar una figura de un color sólido detrás de las barras de colores, estas influyen lo que vemos y lo que hay entre ellas. Tu cerebro rellena los huecos entre las rayas de acuerdo a los colores que están alrededor. La ilusión nos hace percibir más luminosidad en los tonos cuando están más cerca de colores blancos que de negros, provocando que las esferas marrones aparenten tener otro color. Número 3. Ilusión de Canizza. El triángulo de Canizza es una ilusión óptica descrita por primera vez por el psicólogo italiano Gaetano Canizza en 1955. En la figura se percibe un triángulo equilátero blanco, pero de hecho no existe ninguno. Este efecto es conocido como contorno subjetivo o ilusorio. Tu cerebro lo está imaginando. Lo más curioso de todo es que este triángulo blanco inexistente pareciera ser más brillante, pero como puedes ver, tiene el mismo brillo. Número 2. Efecto Thatcher. Aunque esta fotografía está al revés, es fácil reconocer quién es, ¿verdad? Pero si le damos un giro de 180 grados, te darás cuenta de que este tenía los ojos y la boca de cabeza desde un principio y no lo habías notado. Tu cerebro trabaja a una velocidad impresionante y para ahorrarse un poquito de tiempo, se acostumbra a reconocer las caras de las personas instantáneamente, pero a nuestro olvidadizo cerebro se le olvida fijarse en los detalles y no se da cuenta de que la fotografía estaba mal desde un principio. Número 1. El silenciamiento. Un estudio realizado por psicólogos de Harvard documenta un tipo de ilusión óptica en la que el movimiento silencia la percepción visual de los cambios. Para entenderlo, mejor veamos este video. Como lo habrás comprobado, cuando el círculo comienza a moverse lateralmente, los puntos de colores parecen dejar de cambiar o cambiar en menor grado. La ilusión se repite también si lo que cambiamos es el brillo, la saturación, el tamaño o la forma de los objetos más pequeños. Aunque no lo creas, los puntos siguen cambiando de color y forma cuando el marco circular se mueve. Tu cerebro ignora esto cuando movemos el marco. Silencia el movimiento individual de los objetos, haciendo parecer que son estáticos cuando se están moviendo y cambiando de forma y color. Esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado el video. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal para ver más curiosidades todas las semanas.